El gerente de acueducto en Cali explicó el plan de contingencia que implementará en caso de que siga disminuyendo el caudal de los ríos que abastecen a la ciudad. Debido al intenso verano que se registra por estos días en el país, ríos como el Cali y el Meléndez han presentado disminución en sus caudales, lo que el fin de semana tuvo sin servicio de acueducto a la parte alta de la Comuna 18. Por eso, en Cali aseguró que está listo con un plan de contingencia con carro tanques para atender a esta población cuando sea necesario. Nosotros ya tenemos contratados los carro tanques y cada carro tanque tenemos previsto que haga tres viajes en el día. Con ello, creemos que no vamos a tener ningún inconveniente en el suministro del agua para estas comunas. Tenemos asegurados los vehículos, carro tanques, para poder suministrar el vehículo en el momento eventual que lo requiramos, tanto para la parte alta de la Comuna 1, como de la Comuna 20, como de la Comuna 18, principalmente la Comuna 18. El gerente de acueducto aseguró que no habrá problemas con el río Cauca que abastece el 75% de los caleños. En el momento eventual en que el río Cauca baje mucho su nivel, el salvagina le entrega aguas al río Cauca garantizando así, de que al paso por la ciudad, al lado de la bocatoma, nosotros podamos garantizar 130 entre 130 y 150 metros cúbicos por segundo y así no vamos a tener ningún inconveniente. Según el último reporte de la CBC, en junio se registró un 76% de déficit de lluvias y el tiempo seco se extenderá hasta mediados de septiembre. ¡Suscríbete al canal!